Nosotros habíamos comenzado a trabajar semanas atrás con el Ministerio de Hacienda y con algunas de las entidades gremiales para empezar a destrabar la bonificación de insalubridad, esto es todo por indicación del gobernador de la provincia. No podemos destrabar lamentablemente todo lo que es la deuda causada por este retraso en el pago, sino por la situación económica que es por todos conocida, sino que vamos a empezar a pagar de manera paulatina en centros asistenciales. Lo que pasa es que estaba en la discordia de cómo elegir los centros asistenciales y esto nos causaba un conflicto importante. Pero se pudo alcanzar a cargar solamente dos centros, porque lamentablemente hay situaciones en las cuales hay que hacer procesos administrativos que requieren varios trámites administrativos que tienen que autorizar, o sea, tenemos que confeccionar la lista, autorizar por parte de Contaduría, el Ministerio de Hacienda, después la Dirección General de Personal. Son varias entidades las que actúan para poder pagar esta bonificación y también tienen que tener en cuenta las personas que las medidas de fuerza no solo afectan a los centros asistenciales, sino también al nivel administrativo. Es decir, que todo esto se demora muchísimo y a su vez hay un paro muy importante en el sector de Contaduría que nos bloquea varios expedientes. El gobernador de la provincia nos ha hecho mucho hincapié liberar en forma mensual y paulatina, porque no podemos liberarle a todos, el pago mensual de la bonificación de insalubridad. Una vez que concluyamos esta medida, vamos a comenzar con el pago de la bonificación de las horas de 40 a 44, que la gente los conoce, y la idea es que una vez que la situación económica de alguna manera mejore nuestra provincia, podamos ir de a poco ir abonando estas bonificaciones que fueron retenidas oportunamente. ¿Cómo se van liberando justamente los pagos? Estamos trabajando ahora de poder presentar un cronograma exacto de cuándo va a ser para que la gente pueda saber en qué mes va a recibir, a manera que no se sienta olvidado el último. Lamentablemente, pongamos de mayor complejidad a menor, de 24 horas o no de 24, de arriba para abajo, de abajo para arriba, el que no quede en la primera instancia lo va a considerar injusto, y eso es lo que estamos tratando de ser equitativos con todos.